Y vuelve, las inspiraciones del arquitecto Julio Mó Me pides que te olvides y tu palabra la echas al viento Me juraste lo imposible y hoy te burlas de mis sentimientos Te alejas hoy de mi, te prometiste siempre amarme Aposté por ti y ahora pretendes olvidarme Como manza paloma cae en las redes de tu amor Un castillo de arena se derrumbó en mi corazón Como manza paloma cae en las redes de tu amor Un castillo de arena se derrumbó en mi corazón Me pides que te olvides y tu palabra la echas al viento Me juraste lo imposible y hoy te burlas de mis sentimientos Te alejas hoy de mi, te prometiste siempre amarme Aposté por ti y ahora pretendes olvidarme Como manza paloma cae en las redes de tu amor Un castillo de arena se derrumbó en mi corazón Tus promesas son de hielo Eres tramposo y emocero Tus palabras no valen nada Soy pura paja dentro del fuego Tus promesas son de hielo Eres tramposo y embutero Cuando pensé que me casaba En la iglesia quedé plantada Se corrió más que ligero Ese hombre dejó el cumero Ese hombre tuvo miedo Ese hombre dejó el cumero Como alma que lleva el diablo Ese hombre salió un lieto Ese hombre es un pendejo Ese hombre dejó el cumero Ese hombre, ese hombre Se corrió más que ligero Ese hombre dejó el cumero Ese hombre tuvo miedo Ese hombre dejó el cumero Como alma que lleva el diablo Ese hombre salió un lieto Ese hombre es un pendejo Ese hombre dejó el cumero Ese hombre, ese hombre Ahora te vas como Nicolás Como Nicolás Y ahora te vas como Nicolás Como Nicolás Y no te he visto nunca más Y ahora te vas como Nicolás Y ahora te vas como Nicolás Y después que comiste Ya bebiste y ya te vas Y ahora te vas como Nicolás Como Nicolás Y no te he visto nunca más Porque aquí no comes más Papá Se va lloviendo Y la salón me dice así Oh 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 Gracias por ver el video.